Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Va a ayudar a las congestiones vehiculares Claro, no es la solución total, ¿verdad? Hay otras cosas más que hay que hacer Pero es una de las medidas Que no se ríen esos accidentes de inocito Como le decimos normalmente Así es Porque normalmente siempre se da por algún motivo ¿Verdad? Por distracción del conductor Porque va a una excesiva velocidad Es decir, los accidentes no se dan de la nada Siempre hay una causal Y normalmente, pues, es la imprudencia de muchos conductores Yo creo que es importante, compañero Instruir como ha sido hasta el momento Porque lo que hemos sufrido es un accidente Pues lo hemos vivido Y es que a uno le pegaban O uno pegaba, ¿verdad? Tenía un accidente leve Y entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Llamar a tu aseguradora? Si es que tenías Pero el otro resulta que yo no tengo Y llamabas al 911 de la Policía Nacional Civil También para decirle Mira, acabo de tener un accidente Y necesito la inspección de la policía Y las aseguradoras, muchas veces Si no llegaba la inspección de la policía No cubrían No cubrían Y esa es una de las cosas más complejas Para poder llegar a este punto Y ahí hay otra cosa Entiendo Porque yo ya he visto accidentes Donde pasa la patrulla Una patrulla y se va Pero es que no todos los policías Son de tránsito Así es No todos los policías son de tránsito Totalmente De hecho, de tránsito hay Más o menos en todo el país Casi 3.000 aproximadamente Entonces Y la mayoría de los policías Pues están viendo temas de delincuencia Entre otro tipo de problemáticas Y muchas aseguradoras también te decían Si se mueven los carros Ya no aplica el seguro Ya no aplica el seguro No, de acuerdo No te podías mover Si no estaba la aseguradora De igual manera no valía Muchas veces llegaba la policía Y aún así la persona Si estaba asegurada Quería esperar A la aseguradora No solo le estaba con la policía Porque A veces Digamos Consideraban que Que a pesar del parte policial La aseguradora Pues De alguna manera Podría no cubrir ¿Verdad? Entonces Siempre trataban de esperar De alguna manera La aseguradora Y eso ¿Y mientras tanto? Mientras tanto Las colas de tráfico ¿Verdad? Porque eso podía ser Una hora Dos horas o más Incluso Ministro Entonces Para que esta sea Una entrevista funcional Y para nuestra audiencia ¡Pum! Se ve el choque Ay hombre Usted la regó Aquel semáforo ¿Verdad? ¿Qué? Me va Entonces lo primero ¿Qué va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Es tomar fotografías ¿Verdad? Eso sí Eso sí se tiene que hacer Es decir Tomar fotografía frontal Trasera Del accidente Y laterales Es decir A los cuatro lados ¿Verdad? De donde ocurrió el accidente Eso es lo primero Del accidente como tal Del accidente como tal Los dos o tres Cuatro horículos Así es Hasta panorámica En donde se vea todo Así es Tiene que ser una frontal Una trasera Y laterales ¿Verdad? Eso es lo primero Y después Ya pueden mover los vehículos Sin ningún problema ¿A una zona cercana? A una zona cercana O en realidad Donde considera pertinente Porque esas fotografías Van a Van a Servir Para que Pues se haga El parte policial ¿Verdad? O para que la aseguradora Pues Le responda A la persona O sea Siempre hay que llamar Y eso es lo que voy Digamos El primer punto Es tomar las fotografías El segundo Es movilizar los vehículos Y eso si es obligatorio En un accidente leve A menos que hubieran lesionado O un fallecido Que sabemos Que no se puede movilizar El vehículo ¿Verdad? A menos Entiendo que si no Se mueven los vehículos Hay mucho Exacto Entonces En un accidente leve ¿Qué sucede? El segundo paso Es obligatorio Mover el vehículo Si no se mueve el vehículo Y la persona Quiere esperar a la aseguradora Pues El viceministerio Lo primero que le va a hacer Es colocar una infracción De 5714 O la policía Y si aún así No se mueve Pues vamos a llamar A la grúa Para que Movilice la unidad Pero hay que pagar la grúa Y hay que pagar la grúa ¿Y eso cuánto es? La grúa anda por 80 dólares Más o menos Ese es el costo Y aparte Pues hay que hacer Todo un trámite Con la policía Para que pueda liberarse El vehículo Entonces No le veo sentido yo De alguien que no quiera Que no quiera movilizarse Pero Nosotros al final No es que Queremos imponer la infracción O algo parecido Pero Creo que si no aplicamos Estas medidas Siempre vamos a tener Personas que No van a captar Las indicaciones ¿Verdad? Posiblemente Los primeros días Sea un poco más difícil Porque Hay que propagar Aún más la información ¿Verdad? Hay que mostrarle A las personas Cómo funciona Este mecanismo Pero En el transcurso Del tiempo Creo que todos Vamos a comprender Que pues También las Porque hay un poco De desconfianza Creo yo En el tema De las aseguradoras Porque quizás La aseguradora No me va a cubrir ¿Verdad? Y pues Mencionar que ayer Que tuvimos una conferencia De prensa Estuvieron El 100% De las aseguradoras Presentes ¿Verdad? Y todas Están de acuerdo Con estas medidas Además que Está dentro Del reglamento De tránsito Y pues ahora Es ley De la república ¿Verdad? Entonces Es algo que deben De cumplir ¿Esto entró En vigencia Ayer O ahora? Entró en vigencia Antier Pero nosotros Lo anunciamos El día de ayer ¿Verdad? Ministro ¿Qué pasa? Cuando Ayer en la tarde Que estaba viendo Todo esto Solo pensé En lo siguiente Porque cuando El accidente Es con un motociclista El motociclista No tiene una barrera No tiene la lata Ni la carrocería De un vehículo Por lo general Sale volando Sí Y se golpean Al caer O producto del accidente Y quedan ahí tirados Porque le duele Porque no se quiere mover Entonces Cuando Cuando sea Con un motociclista Y sale volando Y está ahí Que por lo general Todos los motociclistas Varios Varios motociclistas Paran al mismo tiempo También A ver a su A su A su camarada Sí ¿Qué va a pasar ahí? Bueno Lo primero En caso de un lesionado Y en este caso Un motociclista Es atenderlo Puede ser toquetón Puede ser toquetón Pero como es motociclista Lo primero es la tensión La tensión Depende del tipo de lesión También que tenga Si la persona No se puede movilizar Pues Tiene que llegar Al equipo Del Ministerio de Salud A través del SEM Del Sistema de Emergencias Médicas O los cuerpos De salvamento Cuerpos de socorro A realizar la tensión Y luego de que se realiza La tensión Pues ya se puede movilizar Se hace lo mismo Las personas Que están alrededor Incluso pueden tomar Las fotografías O el gestor de tráfico Por ejemplo Si está en el lugar No se puede movilizar En el momento Que está lesionado Porque la persona No puede hacer nada Tiene que llegar A alguna autoridad Porque no se puede movilizar Es decir A menos que La persona esté lesionada Pero ella misma Si pueda Digamos Hacer todo el proceso Moverse Tomar las fotografías Del accidente Mover Mover la moto Y ya con eso Pues espera la autoridad Es que yo ya he visto Accidentes Que bueno A través de las cámaras De videovigilancia Que tienen un accidente Con un motociclista Pero que caen Y se levantan Porque solo punto petón Y no Va En el momento caliente No hay mayor lesión Entonces Ya he visto eso también Como años pasados Y está el motociclista Ahí en la sed Ahí se fue Ya lesionado Sí Pero digamos El hecho Digamos Cuando mencionamos De que Si una persona Está lesionada O fallecida Pues digamos No aplicaría Estrictamente Este proceso Es porque Alguien tiene que tomar Las fotografías Por ejemplo La persona no puede Porque está lesionada O en el peor de los casos Porque falleció ¿Verdad? La verdad Es verdad En estos casos No aplicaría Esta modalidad No aplicaría Esta modalidad Claro Tal vez Si podría aplicar En el caso Que la persona Tenga una lesión Bastante leve ¿Verdad? Entonces Que le permita De alguna manera Movilizarse O pues que algún Acompañante Lo apoye ¿Verdad? Es decir La persona Andaba con alguien más Que no resultó lesionada Toma las fotografías Y puede movilizar La unidad Sin ningún problema Bueno Pero hay que utilizar El sentido común Pero el punto es Que no va a venir La policía O no va a venir El gestor de tráfico A ponerle una infracción Porque no mueve su vehículo Cuando la persona Está lesionada ¿Verdad? Sí Ahí no aplica Ahí en ese sentido No aplicaría Otra pregunta Ministro Lo ideal es que Solo fueran dos vehículos Pero aquí vemos Involucrados Cinco, seis, siete vehículos Las fotografías Necesarias Como evidencia Tienen que ser De todos los vehículos O sea Yo como propietario Del vehículo Tengo que hacer De mi vehículo De general Pero igualmente De los otros No Solo del vehículo Que ha sido golpeado Así es Así es Los demás Cada quien que haga su foto Así es Cada quien que presente Así es Y lo que sucede Es que Digamos En caso de tener Algún accidente O algo Yo mencionaba Son tres pasos El primero La fotografía El segundo Pues es movilizar El vehículo Pero el tercero Si es Ya Pueden pasar tres cosas ¿Verdad? Uno Que la persona Se ponga de acuerdo Con Quien sufrió el accidente Es decir Al final Digamos Lleguen a algún acuerdo ¿Verdad? Entre ambas partes Esa es una de las cosas Que puede suceder A mí pues No es necesario Llamar ni a la aseguradora Ni llamar A la policía Pero si no se pone de acuerdo Pues Si tiene seguro Pues le llama a la aseguradora Y la aseguradora Pues va a llegar Y de acuerdo a las fotografías Y de acuerdo al caso ¿Verdad? La información que ellos puedan tener O pueden recabar Si en el caso hay cámaras ¿Verdad? Va a tomar la decisión De cubrirle ¿Verdad? A la persona De acuerdo a sus políticas Y en el caso de la policía Pues de acuerdo a las fotografías Levantan El parte policial Lo que sucede Es que cuando tenemos Fotografías Digamos De todos los lados Uno puede identificar También Más o menos Cómo sucedió el accidente ¿Verdad? Deducir responsabilidades Deducir responsabilidades Entonces Además De De los mismos comentarios De las personas Que sufrieron el accidente De la De ambas partes ¿Verdad? Entonces Perdón ministro Esto es para quienes Quienes Tengan aseguradora Y entonces dicen Alguien que me cubra Gracias ¿Qué pasa? Porque yo escuchaba ayer Las declaraciones De Eduardo Montenegro El representante De las De las aseguradoras Del país Y decía que Solamente el 15% Del parque vehicular Tiene seguro Sí, totalmente De vehículo Significa la mayoría No La mayoría No Ajá Y la mayoría Lo que hace es O se pone de acuerdo Empiezan a negociar Pero la negociación Normalmente es En la misma calle ¿Verdad? Es decir Los carros Que se han golpeado Y esperan a negociar En ese momento O esperan a la policía En la misma página Y AXA se suma Y ya vimos En redes sociales La normativa Lo que tenemos que Porque yo soy AXA Lo que tenemos que hacer Etcétera Etcétera Así es En cumplimiento De esta disposición Del Ministerio De Obras Públicas Correcto Así que AXA se suma Y atendemos Lo que es el Ministerio Y aquí Fátima Está representando Entonces Quien tenga un accidente De topetón ¿Verdad? Hay que acercarse El micrófono ¿Qué hará? ¿Qué tendrá que hacer? Bueno Seguir todas las indicaciones Que ya nos dieron Ahí a través De las redes sociales Por medio del Vice Ministerio De Transporte Y los que nosotros Hemos ahí indicado ¿Verdad? Son bastante básicos Y fáciles de seguir Solo solicitamos Unas fotografías En la posición De impacto Y posterior a eso Pues pueden movilizarse Hacia el lugar A donde no Obstaculicemos El tráfico Y llamar Al asterisco 600 Lo más importante Gracias Bueno Hoy hasta se puede Contratar un seguro De autos Tomándole la foto Al carro Súper fácil O sea Ahora Usted lo puede hacer Desde su casa Antes usted tenía Que llevar la inspección De su vehículo A la aseguradora Ahora no Usted está en su trabajo Y quiere asegurar Lo sale al parqueo Y le toma las fotos Del vehículo Las manda Y nosotros automáticamente Pues le mandamos La cotización Y está asegurada Completamente Súper sencillo Gracias Renina Por tomarse el tiempo Gracias por venir Y por venir Y ser parte Que bueno Todos tenemos que estar En sintonía Para que esto funcione Totalmente Yo creo que El hecho es Difundir esta información Para que más personas Se enteren Porque posiblemente Ayer se anunciaba Pues posiblemente Todavía hace falta Que una gran cantidad De automovilistas Pues conozcan Acerca de esto Y también porque Hay una parte del parque Que está asegurado Pero también hay una parte Del parque Que no está asegurada Que es la mayoría Y que de alguna manera Pues espera normalmente Que llegue la policía O se quiere poner De acuerdo Con la otra persona Justamente En el lugar Donde sucedió El accidente Va a implicar también Para nosotros Como contratistas De un seguro Confiar más En nuestra compañía Seguradora Así es O sea Es un compromiso ¿Verdad? Es un compromiso De varias partes Es un compromiso Viceversa Así es Porque la empresa Tendrá que confiar En su cliente Ministro Así es Y que las fotos Que le está enviando Son reales Totalmente Y los ángulos Y todo Yo por eso decía De adelante De atrás De los lados Panorámica Cenital Donde salga la placa Es bien importante Que en esa imagen Que se tome De forma trasera O panorámica Salga la placa Del vehículo Entonces La responsabilidad De nosotros Es decir La forma en cómo Deben tomar esas fotos Para poder solventar A nuestro asegurado Y apoyarle Excelente Gracias por la visita Gracias 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 Ah bueno Vamos a hacer la entrega A usted Colectivo Sí Bueno Cuando el accidente Se da con una unidad De transporte público Pues lo que hay que hacer Es primero De igual manera Tomar fotos De cómo ocurrió El accidente De la parte frontal Trasera Laterales Es importante Como mencionaban Incluso Las personas Que habían venido De AXA Que se debe Tomar Que en la fotografía Mostrar las placas De las unidades Que sufrieron En el accidente Luego pues La persona Se puede movilizar Yo creo que acá Más de algún salvadoreño Dirá Pero si nos movilizamos Posiblemente El del bus Se vaya Y nos deje ahí Que podría ser Lo más probable Pero también Lo que ocurre Muchas veces Con un autobús Es que también Si de alguna manera Tratan de conciliar En el momento Casi que los conductores Pues no tienen Digamos Los recursos Para poder En el momento Pagar O dar una compensación Claro Si la persona Se pone de acuerdo Y de alguna manera Digamos El conductor Compensa Ese golpe Si él fue el responsable Pues en buena hora Pero normalmente Eso no ocurre Entonces Lo que tocaría Pues es esperar Hacerse a un lado Si el autobús Se va Pues Lo único que queda Es esperar a la policía Llamar a la policía Luego que uno Esté en una zona Más segura Sin invadir El tráfico vehicular Y pues Al llamar a la policía Esperar que ellos Hagan en el momento Pues el reporte policial El parte policial Si bien es cierto Ya no va a estar la unidad Pero van a estar las fotografías Puede ocurrir También Y ya ha ocurrido En otros casos Que posiblemente La persona Que golpee Ya sea el autobús O un vehículo particular Pues lo golpee Y huya Y no se puedan tomar fotografías ¿Verdad? En el lugar Lástima que ya se fueron Nuestra sonida de AXA Porque me surgió la pregunta Para que cubra el seguro ¿Es necesario El parte policial? Para que cubra el seguro Lo que sucede Es que en el caso De las aseguradoras No necesariamente ¿Verdad? Con el reporte De la aseguradora Es suficiente Lo que pasa es que El tercer paso es Digamos Primero tomar fotografías Segundo apartarse del lugar ¿Verdad? A una zona Donde no se obstaculice El paso vehicular Y el tercero Si tiene seguro Tiene que llamar A la aseguradora Y lo que hace la aseguradora Es que envía un equipo De asistencia vial El cual pues toma nota De todo lo ocurrido En el siniestro Que digamos Sería un parte policial Para ellos ¿Verdad? Es al final Casi que lo mismo Que hace la policía ¿Verdad? De alguna manera Pero legalmente A la aseguradora Le sirve Esa información Para poder cubrirle El seguro Es más Las aseguradoras Siempre piden Llamarles a ellos En el momento del accidente ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido Casos Que pues El accidente No ocurrió el mismo día Y nadie llamó O de alguna manera No ocurrió De la forma Que lo están planteando Por eso siempre es clave ¿Verdad? Porque como mencionábamos Esto se trata De confianza ¿Verdad? Al final El hecho de tomar fotografías Pues tiene que haber Una confianza Entre la aseguradora Con su asegurado ¿Verdad? Y viceversa Entonces Pero para esa confianza En el momento Del siniestro Es importante Que ya Y las personas De la aseguradora Van a llegar Posiblemente El otro vehículo Ya no esté Porque ya Posiblemente El otro Se haya ido En el momento Del accidente Y pues Únicamente Lo haya chocado O posiblemente Este Pero es importante Que se llame Para que llegue Y si no tiene seguro Pues es importante Llamar a la policía Y la policía Va a llegar Y va a ser evidente ¿Verdad? Si el otro conductor No está Es evidente Que huyó ¿Verdad? Pero como le tomó Fotos a la placa Era como le tomó Fotos a la placa Si es que se puede Porque muchos Han pegado Inmediatamente Inmediatamente se va Y acuérdense que No sé si usted Ha tenido un accidente Pero cuando uno Tiene un accidente Primero O sea Le cuesta reaccionar Porque uno se pregunta ¿Qué pasó aquí? O sea Uno se queda viendo Pajaritos Uno se queda viendo Pajaritos En unos segundos Y en eso Ya se baja del vehículo Y todo lo demás Entonces También suceden Esas cosas Ahora que estamos Hablando en el caso Que la gente Tenga seguro Y aquí Roxana planteó Una pregunta Que me parece interesante Buen día Una que todo Para las aseguradoras Buen día Quiero expresar Regina Si nos está escuchando Negrécese Buen día Quiero expresar Una pregunta Al ministro Yo quisiera asegurar Mi vehículo Pero no hay ley Ni aseguradora Que me acepte Un vehículo Año 1990 Sería bueno Que exista una opción De seguro Para estos carros Sí Yo creo que Sería de revisar Normalmente Hay países Que permiten Hasta cierto año Digamos De la unidad Que pueda circular Por ejemplo En el transporte público En nuestro país Una unidad puede tener Hasta 20 años Es decir Después de los 20 años Esa unidad No debería de circular Porque por más Que se le hagan reparaciones Pues posiblemente Vaya a tener Fallas constantemente Y hemos visto Incluso unidades Que han agarrado fuego O que de alguna manera Han tenido Desperfectos mecánicos Que han resultado Con Incluso Pérdida de vidas humanas Entonces Hay otros países Que incluso Van reduciendo Los años De antigüedad De los vehículos Es decir Por ejemplo El transporte público Traten de que sea Más o menos 15 años Entonces ¿Por qué? Por lo mismo Y por la responsabilidad Que implica Llevar a una gran cantidad De personas En el caso De los automóviles Hay países Que tienen Como máximo Hasta 20 años De antigüedad Digamos Las autorizaciones Que se dan En nuestro país Pues Digamos Hay que regular De alguna manera Esto Pero De alguna manera El hecho Digamos De sacar Algunos años De circulación También hay que mencionar Que Hay que mejorar Otras áreas ¿En qué sentido Lo digo? En que el transporte público Pues tiene que ser También una de las alternativas Que las personas Tengan ¿Verdad? Para movilizarse ¿Por qué? Porque Es decir Lo que hacen también Otros países Es que restringen Por ejemplo Que las personas Por ejemplo Solo salgan Un día Con placa par El otro día Placa impar Incrementan impuestos A los vehículos Hacen una serie De cosas Para que la gente No use el carro ¿Verdad? Entre ellas Incluso reducir La antigüedad De las unidades Pero 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 Tienen un excelente Tanto Exacto Exacto ¿Verdad? Entonces Esa alternativa Al menos El Salvador No la tiene ¿Verdad? Entonces Pero bien En el caso De En este caso Sería de Consultar Con las aseguradoras A ver si Hay alguna Que puede Ahora bien Las personas Que no tienen seguro Porque Nos hemos enfocado En las personas Que tienen seguro Ministro Pero Esto aplica También para las personas Que no tienen seguro El punto es Inmediatamente El choque Tomar fotos Tomar fotos Y hacerse a un lado Y hacerse a un lado Ajá Porque Esas fotografías Yo puedo ir A la policía O a donde tendría Que ir Para decirles Miren Este carro Me chocó Se fue O no conciliamos Como procedo Si Lo importante Creo yo Es Que en el momento Del accidente Luego de movilizarse Es Si el carro Se fue Llamar a la policía Si no está asegurado Llamar al 911 Llamar al 911 Para que ellos Lleguen al lugar Si bien es cierto Ya se movilizó El vehículo Ellos van a llegar Mucho más fácil Que si se hubiera quedado En el lugar Donde fue el accidente Porque Obstaculizaría El paso vehicular Y el tráfico Fuera complicado Para que la policía Llegue Entonces Llamar al 911 Para que lleguen ahí Y ellos En el momento Con las fotografías Y el lugar Donde se encuentra Pues Tomen todos los datos Y levanten el parte policial O en el caso De estar asegurada Pues Después de hacerse a un lado Llamar a la aseguradora Para que ellos Lleguen al lugar Y levanten su reporte ¿Verdad? Entonces Yo creo que Lo importante Por eso De alguna manera Si bien es cierto Es un acto De confianza Entre ambas partes Pero Creo yo Lo que va A digamos Concretizar Esa confianza Es el hecho De que la persona El mismo día Que sufre el accidente Luego de hacerse a un lado Le haya llamado Ya sea A la aseguradora O le haya llamado A la policía Para que levante El acta Necesaria Y esto si hay que mencionarlo Porque es algo Que las aseguradoras Nos decían Si la persona No llama Pues Es más difícil Digamos Comprobar Que el accidente Realmente ocurrió De esa forma Y ese día ¿Verdad? Entonces Tiene que ser De inmediato Es decir Se moviliza El vehículo Pero ese mismo día Y en ese mismo momento Si está asegurado Tiene que llamar A la aseguradora La diferencia es que antes No se podía mover Y eso de alguna manera Generaba un obstáculo Para la gran cantidad De vehículos Que circulan diariamente Si ya estamos complicados Cuando no hay accidentes Pues con un accidente Se complica Aún más el tráfico Si porque antes La aseguradora Y lo digo Por experiencia propia Si tú movías el carro Te decía Ah pues ya Usted va a tener que pagar El deducible Así es La diferencia es que ahora Ya no voy a pagar O sea Si yo muevo el carro No tengo por qué Pagar el deducible Así es Tomi comenta Manda un audio Que dice lo siguiente Hola, hola Están los saludos Está excelente Pero ministro Hágame el favor Pónganse los audios Perdón ¿Sí? Sí Yo soy la persona Que tengo ahí Como pensador En el pago seguro Pero sería bueno Inventar la ley Para que todo bien Seguro Porque implementando la ley Y de esa forma Pagar a los pesos Y se esforzará A hacer un cliente En todo el hospital Para que el hospital Seguro Digo eso Porque hace El año pasado Tuve un accidente Uno de mis muchachos Me dejaba un vehículo Y se sentía La otra persona Que se puso En el especial Y por un carácter Valorado Que salen unos 30 minutos Totalmente Debería sacar algo Arriba de 20 mil 25 mil dólares Entonces No sé qué puede decir El finito Digo Con respecto A la carrera Y se va a dar El vehículo Y se van a lanzar Gracias Sí Con respecto Al hecho De visualizar Digamos Si todos los vehículos Deberían de estar seguros Ya hay países Que lo han implementado ¿Verdad? En el cual Que nosotros Pues estamos De alguna manera Analizando El tema Es que Quiera sí o no ¿Verdad? Una medida Como esta Implica un costo ¿Verdad? Un costo Que sería Para el parque Vehicular En general ¿Verdad? Entonces Digamos Nosotros internamente Lo estamos revisando Aún pues No se ha tomado Una decisión Pero Pero sí pues Está dentro De los análisis ¿Verdad? Que se están desarrollando Porque De alguna manera De hecho En el transporte De carga Ya hay ciertas Implementaciones No está del todo ¿Verdad? Así Pero sí En otros países Por ejemplo Incluso en Guatemala Ya están Pidiéndole el transporte De carga Por ejemplo Que todos tengan seguro Contra Contra daños En El Salvador Pues el transporte De carga Tiene seguro Contra daños ¿Es obligatorio? Aún no es obligatorio Pero si estamos Revisando Que pues sea Obligatorio En el caso Del transporte De carga Pero ya lo están Implementando Lo que pasa Es que Como de alguna manera Se exigen En otros países De Centroamérica ¿Verdad? Entonces Tienen que tenerlo ¿Verdad? Entonces Nosotros Igual pues Queremos Queremos Que quede ya Permanente También para Cualquier unidad Que venga de Guatemala Que venga de Honduras Que venga de Nicaragua Pues Tiene un accidente O pasa algo También le curan A Pues A las otras personas Esto en el caso Del transporte de carga Ahora Con el parque vehicular Pues estamos En un análisis Porque de alguna manera Un costo adicional Implica Pues De alguna manera Afectar a los bolsillos ¿Verdad? De los salvadoreños Pero está en análisis En este momento Ministro Esto se puede aplicar Desde ya O sea Hoy ya está esto Vigente Ya está vigente Las personas Si llegan a tener Un accidente leve Pues En este En este mismo momento Incluso Solo le tiene que ser Solo tiene que seguir Tres pasos Básicamente Tomarle fotografías Al accidente Es decir De la zona frontal Zona trasera Los laterales Donde se sufrió El accidente Y que se vean El número de placa De los vehículos Y pues En el segundo lugar Mover las unidades Es decir Moverse del lugar Para no causar Mayores inconvenientes Con el tráfico vehicular Y en tercer lugar ¿Verdad? Ponerse de acuerdo Con el tercero Con el cual sufrió El accidente Ya sea Que uno de los dos Pues tenga que compensar Económicamente Al otro Y si no se ponen De acuerdo Pues Pueden hacer Dos cosas ¿Verdad? Si está asegurado Pues Le llama a la aseguradora Con el cual Pues tiene Tiene contratada Y la aseguradora Va a llegar Y va a hacer el reporte De acuerdo a las fotografías Igual ahí van a estar Las unidades Y se van a ver Los golpes ¿Verdad? De las unidades O Si no está asegurado Pues Puede llamar a la policía Al 911 Para que levante Un parte policial Quiero mencionar Que este Habrá que haberle tomado En la medida de lo posible Fotos de la placa De que se fue Así es Quiero mencionar Que De alguna manera Pues ese parte policial Sirve como un documento legal En los juzgados ¿Verdad? De tránsito Para poder hacer un reclamo Por algún accidente vial Que haya ocurrido Es decir De alguna manera Si la otra persona No te quiere cubrir Ese parte policial Pues puede servir Para hacer un reclamo Formal Y legal Así como cualquier deuda Que puede adquirir Una persona En una casa comercial O en cualquier lugar De igual manera Esto se convierte Al final En una deuda Para la persona Que fue la que Que ocasionó El incidente Entonces El parte policial Sirve Para poder hacer Cualquier reclamo Formal Me preguntan Sobre aquellos Que se quedan Por desperfectos mecánicos En el caso Que se quede Por desperfectos mecánicos Hay dos cosas ¿Verdad? Uno Nosotros de alguna manera Estamos trabajando Con un servicio de grúa Claro ¿Verdad? Ese servicio de grúa Tendría de alguna manera Un costo Como cualquier unidad Que se quede Pues en un Eje preferencial Y pues Van a predios De la policía Muchas veces En esos casos En el caso De un desperfecto mecánico No, porque solo Se moviliza la unidad Hacia otro lugar ¿Verdad? Nosotros también Muchas veces Con los gestores De tráfico Y la policía Hemos tratado De empujar el vehículo Y al menos Moverlo a una zona segura ¿Verdad? A una zona segura Digamos En el desperfecto mecánico Lo único que tratamos De hacer es Movilizar la unidad En una zona segura Mientras la persona Pues Digamos Alquila una grúa O pues En el caso De poderlo apoyar Pues lo Apoyamos a la persona En el momento Aquí comparte El CIPI Es un radio Escucha Carlos Alberto Rodríguez Que dice que Recientemente Le chocaron a su hija Y en efecto Hicieron eso Tomaron fotos Tomaron fotos Movieron los vehículos Y con eso Y con eso Dice Cuando llegó La PNC Fue bien sencillo La persona Se hizo responsable Y el saludo De mi hija Y aquí nos mandan Las fotografías Que le tomaron A los vehículos Excelente Entonces eso Entonces eso fue La evidencia Y la otra persona Pues se tuvo que Hacer El saludo Excelente Y de alguna manera No lo habíamos Enunciado Pero si Ya teníamos Un proceso De implementación Interna Es decir Ya se podía hacer Nos quedan ocho minutos Y le queremos preguntar Cómo va el tema De los semáforos Inteligentes Sí De acuerdo En el caso De los semáforos Únicamente estamos Terminando el proceso De la instalación De la fibra óptica Al centro de monitoreo Lo que sucede es Que para que los semáforos Funcionen Como deben de funcionar Y que mejoren Realmente El tráfico vehicular Es decir Que al final Tengamos corredores Que se ponen en verde Y que Donde hay una mayor Afluencia de tráfico Pues Tiene que estar Esto conectado A un centro de monitoreo Pero Digamos Esa conexión Y esa información Que recibe Ese centro de monitoreo Es a través De un software Pero ese software Es alimentado Por los semáforos En tiempo real Pero para que Este alimentado En tiempo real Con los semáforos Pues Esto se hace A través de fibra óptica Esta fibra óptica Pues ya llevamos Más de 77 kilómetros Que han sido instalados Pero estamos trabajando En el proceso De instalación Del resto Porque son Cerca de 140 kilómetros Aproximadamente Los que se deben De instalar Entonces Vamos Sí Más o menos Pero digamos No es tan lento ¿Verdad? El proceso El proceso De la instalación De la fibra Rápido Y pues Al nomás Terminar El proceso De instalación De la fibra Pues ya El centro de monitoreo Se va a poder Nutrir de toda Esa información Y en tiempo real Pues La idea es Que se optimice El tema De tráfico Pues más Incluso Lo que no He visto Funcionando Son los de los Redondeles Que ya están Ahí Sí En el caso De los Redondeles Pues Todavía Digamos No se ha Implementado De alguna Manera ¿Verdad? Es decir Por ejemplo En el caso Del Salvador Del Mundo Sí hay semáforos Porque sí hay semáforos Y siempre han existido Semáforos En el Salvador Del Mundo Pero de alguna Manera Nosotros lo queremos Ajustar Para que Generen los menores Inconvenientes En temas de tráfico ¿Por qué? Porque por ejemplo El paso Que va Desde el Redondel Salvador Del Mundo Hacia El Paseo General Escalón Pues Es complicado Y actualmente No hay semáforo Que detenga El paso vehicular Entonces Nosotros Hemos estado Trabajando En algunas simulaciones De acuerdo Al tráfico Que circula Por esa zona Y en base A eso Pues van a estar Colocados Los semáforos Es decir De alguna manera El semáforo Peatonal Te ayuda Para que Transiten ágilmente Los peatones Pero los vamos A poner En esos puntos Donde generen Los menores Inconvenientes Y las personas Pues puedan circular Sin problema Que permita Fluidez Que permita Las dos cosas ¿Verdad? Fluidez vehicular Pero también Seguridad para el peatón ¿Cuándo más o menos Se piensa Este mes Van a quedar ajustados El Salvador del Mundo Por ejemplo Y iba a preguntar Lo siguiente Ministro Porque vemos mucho Los videos De las cámaras De videovigilancia Que están ubicados Precisamente En donde hay semáforos ¿Verdad? Y ahí se deduce Responsabilidad Aquí cerquita La 79 avenida Y el Paseo General Escaló En caso Pregunto En caso Que yo tenga Un accidente En alguna intersección Que el otro vehículo Se vaya Yo podría pedir Como ciudadano Podría pedir El video De la cámara De videovigilancia De ese lugar Para que me sirva También de prueba Porque pues Está la foto De mi vehículo Pero el otro Se fue ¿Cómo puedo Demostrar yo De que en realidad El otro Tuvo la culpa? Así es No, sin problema ¿Verdad? Se puede abocar Al viceministerio De transporte O a la policía Nacional civil Para pues Pedir Eso Nosotros vamos A habilitar En unos días Un número De call center Que va a tener Tres dígitos Para poder facilitar Justamente Esos casos Para que las personas Pues puedan tener La información En tiempo real Porque sabemos Que van a haber Siniestros Que van a ocurrir Y pues De alguna manera Las personas Necesitan Cierta información O de igual manera Los reclamos Que entren al Viceministerio De transporte También pues Que puedan tener Esa información Y que puedan ser Documentadas Por el mismo Viceministerio De transporte De acuerdo a la Información Que se tenga Nos dijo En la pausa Que viene Una novedad Que tiene que ver Con las licencias De conducir Así es En el caso De la licencia De conducir Y las tarjetas De circulación Para la renovación De cada una De ellas Pues lo vamos A tener en línea De hecho Actualmente Ya tenemos El sistema En línea En el cual Pues las personas Pueden renovar Su licencia O pueden renovar Su tarjeta De circulación Sin ningún problema Incluso en línea En la página De CERTRACEN Pues ahí mismo Se le toma La fotografía Es decir Ya tiene todo Para Claro La computadora Que tenga la persona Tiene que tener Cámara Para tomarse La fotografía De igual manera En el caso De la licencia Pues hay un pequeño Test visual Un examen visual ¿Verdad? Porque en el tiempo Como incluso se mencionaba Puede haber Alguna pérdida De visibilidad Y de alguna manera Pues es importante Hacer este tipo De pruebas Pero se puede Hacer en línea Se va a poder Renovar la tarjeta De circulación Y la licencia En línea Sin ningún problema Incluso se puede Hacer Ese plástico Ese plástico Ahorita Actualmente Pues lo podría Retirar Un día después En cualquier agencia De CERTRACEN ¿Verdad? Así está Actualmente No lo hemos lanzado Aún porque Pues estamos En un proceso Que Pues queremos Implementarlo Que hasta se pueda Llevar hasta la puerta De la casa De la familia A domicilio Entonces Para Sabemos que hay personas Que por su día a día Le es complicado Pues poder Llegar hacia una agencia De CERTRACEN O del viceministerio De transporte Entonces Queremos hacerlo Lo más fácil ¿Verdad? O si alguien está En la Unión O si alguien está En San Miguel O en La Huachapán Y de alguna manera Pues no hay una agencia Actualmente De CERTRACEN En ese lugar Pues tiene que venir Hacia la capital O tiene que ir A Santa Ana O depende del lugar Donde se encuentre ¿Verdad? O si está en la Unión Ir a San Miguel La idea es que La persona no tenga Que preocuparse Y pueda Incluso La licencia De conducir Renovada O la tarjeta De circulación Puede llegar Hasta la puerta De su casa Claro Estamos en ese proceso De implementación Pero esperamos Que este mes De febrero Podamos hacer El lanzamiento Oficial De El nuevo proceso De renovación De licencias Y tarjeta De circulación Y así como También varios procesos Y trámites Del viceministerio De transporte Que van a ser En línea De hecho Estamos trabajando Para que El BMT El 100% De los procesos Prácticamente Puedan hacerse En línea Sin ningún problema Así es Y alguien se puede Preguntar Bueno ¿Y por qué No implementan Rápido? En el caso De la licencia De conducir Si pues Hay varios Varias empresas De verdad Que están Dando el servicio De entrega A domicilio Y quiero mencionar Algo Y esto sucede Muchas veces Y es que Tenemos personas Que son gemelas Por ejemplo Y que De alguna manera Consideran Que puede ir Su hermano A traer Su licencia O Tarjeta De circulación Porque son iguales Porque en una fotografía Pues se van a aparecer Es más Si alguien Ya ha sucedido Que si alguien pone Si alguien pone El ID De su celular Y es Con 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 Reconocimiento Facial Si alguien es similar Es decir Fácilmente Puede Habilitar El celular Sin ningún problema Y hacen Hecho pruebas Y así 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 Entonces 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 lo que se hace En ser Tracén Y el Viceministerio De Transporte Es que Pues se les pide La huella Es decir La huella Va en la En la licencia De conducir Entonces Para Esa entrega Digamos De esa Renovación De licencia Pues De alguna manera Se le va a tener Que pedir la huella Principalmente Cuando es Entrega Por primera vez ¿Verdad? Bueno Lo vamos a probar Compañero Porque Porque a ti Y a mí Nos toca cambiar Este año La licencia Sí Sí En el mes Del cumpleaños Exacto Excelente Puedo preguntar Al ministro Si la placa Blanca La van a cambiar La de plástico Ya que tengo Más de un año Pienso de tener Esas placas Y nunca Están listas Las fijas Sí Nosotros esperamos Que en unos meses Ya Ya tengamos Todas las placas Metálicas Y de alguna manera Las personas Puedan ya Ir a Digamos A pedir Sus placas Nosotros vamos a estar Anunciando esto Verdad Ahorita estamos En ese proceso Junto con el Ministerio de Hacienda Porque De alguna manera Esto se trabaja Con Hacienda Siempre El tema De todas Las placas Metálicas Que se necesitan Para poder Cambiárselas Al parque vehicular Hay varias unidades Nuevas Que actualmente Demandan placas Y varias unidades Existentes Que de alguna manera Se le han dado Estas placas Que son placas Provisionales Mientras Se le otorgan Las placas Metálicas ¿Hasta qué edad Se puede conducir? ¿Hasta qué edad se puede conducir? Porque aquí Preguntan A los adultos mayores ¿Por qué le siguen Renovando la licencia? O sea Hay personas Adultas mayores Que no están aptas Sí Bueno Actualmente La ley De alguna manera No regula Tanto El tema No establece La edad Tanto ¿Verdad? Es decir Esto creo que depende ¿Verdad? Depende No creo que Se pueda discriminar A una persona Necesariamente Por la edad Es decir Puede ser alguien Que tenga 60 años Y ya tenga Más complicaciones Que otra persona Que uno ve Y que ya tiene 80 90 años Incluso ¿Verdad? Ya ha sucedido ¿Verdad? Ya ha sucedido caso Sí Y usted dice No necesariamente La edad Yo creo que Lo mejor es Con pruebas ¿Verdad? Posiblemente A una mayor edad Puede ser que haya Que hacer Más pruebas Que a una persona Que recientemente También se tiene Que hacer un autoexamen Ministro Y ser responsable Aquí estoy viendo Ya a Fátima En la cuenta De X Del Ministerio De Obracúbico ¿Oí? A ver A ver ¿Qué dice? A ver Este día Venimos a recordarles Los simples pasos Que deben seguir Son pues Bastante simples Solicitamos La broma De fotografía De los vehículos En su posición actual En la cual Se puedan verificar Por las placas Posterior a eso Movilizarse Hacia una zona En la que no Servicemos el tráfico Y reportarlo A nuestra cantidad De existencia A las tres Dos seis De los Estos Dos simples pasos Recordarles Que es un beneficio Para todos Ustedes Ya que al estar En carretera Estamos expuestos A sufrir Otros accidentes Y pues también Estamos exponiendo Nuestro tiempo Nosotros les garantizamos Llegar a atenderlos En el lugar En el que se encuentren Y estaremos solicitando Esas fotografías Que debieron tomar La verdad que esto es un esfuerzo Del gobierno Con la empresa privada Así es A partir de conversaciones Llegaron a acuerdos ¿Verdad? Y por eso es que Hacen este anuncio En donde ya se implementa Totalmente Ajá Y así como en todos Los temas Debería de funcionar Ministro De acuerdo De acuerdo Incluso en el cambio Del transporte público Que es un poco Más complicado Pero créanme Que estamos Estamos trabajando ¿Verdad? Es un proyecto Un poco más grande La diferencia es que Si requiere un poco De recursos ¿Verdad? De importante Pero si estamos Trabajando en eso En el caso De esto Si se llevó Un consenso Con todas las aseguradoras Porque de alguna manera Pues si bien es cierto Podemos cambiar la ley Y todo Pero hubiera sido Un poco feo Para la población Que nosotros De alguna manera Hubiéramos implementado esto Y al final Una aseguradora venga Y no le quiera cubrir Porque movió El vehículo ¿Verdad? O porque no le servían Solo tomar fotografías Entonces era importante Llegar a un consenso Entre todos Para que además Adecuaran Sus procedimientos Las diferentes aseguradoras A este nuevo método De pues Cubrir ante cualquier Accidente vial Que pueda ocurrir Claro Y ya al momento Del anuncio Ya todo esté funcionando Y exacto Y al momento Del anuncio También es importante Que todo esté funcionando ¿Verdad? Sin ningún inconveniente Muy bien Secretaría de prensa De la presidencia De la república ¡SUSCRÍBETE! 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 我不ó' ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias.